Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. La selección Colombia Sub-17 cayó nuevamente en el sudamericano, esta vez por la segunda fecha y frente a Uruguay. La tricolor empezó ganando el encuentro con un gol de penal antes de los primeros 10 minutos, pero los uruguayos revirtieron el marcador y ganaron por 2-1. Colombia es última del grupo 2 con 0 puntos, 4 goles en contra y solo 2 a favor. Parece que la clasificación al hexagonal final está embolatada. Este sábado 30 de marzo a las 5.30 de la tarde, Colombia se enfrentará a Paraguay por la tercera fecha. En un amistoso sin brillo y con poco fútbol, Argentina que no tenía a Messi en campo le ganó por la mínima diferencia a Marruecos con gol de Ángel Correa en los minutos finales del encuentro. Cristiano Ronaldo se lesionó. El astro portugués salió del partido que enfrentaba a su selección con Serbia debido a un problema de gravedad leve en los flexores del muslo derecho. En las próximas horas se determinará cuánto tiempo llevará su recuperación. Y cerramos con una noticia triste. Rafael Encel, uno de los sobrevivientes del accidente del avión en el que viajaba a Chapecoense a Medellín en el 2016, falleció tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos. Paz en su tumba. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.